No sé si a veces soy mi amigo o mi enemigo y de pronto me quedé pensando porque realmente a veces hacemos eso, nos quedamos y somos nuestros propios enemigos. Es más, no necesitamos que nadie nos venga a hacer nada. Nosotros mismos estamos boicoteando y haciéndonos daño a nosotros mismos por diferentes motivos. Y entonces hoy lo que te voy a hablar, porque más adelante voy a entrar en otros temas más profundos, pero hoy lo que quiero invitarte es a reflexionar a que realmente hagas una introspección conmigo. Es más, toma papel y lápiz y hazte la forma papel y pluma y según los vaya mencionando, pues realmente hace un autoanálisis de cómo estás tú en cada uno de estos puntos de tu vida y qué tanto te lo haces a ti mismo. Entonces hay que dejar de hacernos cosas que nos dañan, que nos lastiman a nosotros mismos y convertirnos en nuestros verdaderos amigos. Porque la verdad es que no podemos pretender ser personas que navegamos en la abundancia, en la prosperidad, en el amor, en buenas amistades, en gente con bonita vibra, si nosotros mismos estamos haciéndonos daño a nosotros mismos de diferentes modos. Y ahorita voy a ir mencionando cada uno de los puntos. Entonces cuando yo quiero una vida armoniosa, cuando yo quiero una vida de amistades lindas, cuando yo quiero una vida de abundancia, de prosperidad, de un buen trabajo, de que las cosas me vayan bien, realmente también yo tengo que estar en esa sintonía, o sea, conviértete en lo que quieres de la vida. Y entonces deja de hacer ciertas cosas que a veces te lastiman a ti mismo, ¿no? Entonces tienes que sintonizar con esta parte de ti que ya eres, pero tienes que dejar de hacerte ciertas cosas. Entonces, hay cosas que hemos hecho en la vida o situaciones que tenemos en la vida que no podemos ya cambiar, ¿no? O sea, nadie puede volver atrás, nadie puede comenzar de nuevo. Todo lo que hemos vivido es como experiencias de aprendizaje, hay que rescatar el aprendizaje. Pero cualquiera de nosotros puede comenzar hoy mismo a tener un nuevo final. Y para esto es importante empezar a ser consciente de cómo me comporto conmigo mismo, de cómo me trato, de cómo me cuido, de qué tan amoroso soy conmigo. Entonces, también tengo que ser consciente de cosas que tengo que hacer y cosas que ya tengo que dejar de hacer. Entonces, para ello hay diferentes puntos. Entonces, uno es dejar de huir de tus problemas. Los problemas no están para huir de ellos. Los problemas están para ayudarte a crecer y a ser responsable. Entonces, en la vida, cada situación, a mí no me gusta llamar los problemas, pero la gente normalmente los llama problemas. ¿Qué es un problema? Es una situación difícil a resolver. Entonces, lo que necesito es cambiar el modo de mirar las cosas y buscar alternativas de solución. Pero ya no puedo dejar de huir de ello. O sea, no me puedo estar comportando como un niño inmaduro. Si tengo deudas o si tengo broncas de salud o si tengo situaciones adversas a mi alrededor, tengo que enfrentarlas. En la vida hay que tomar el toro por los cuernos como un adulto, como un ser maduro, y enfrentarme con eso, con eso que he creado yo a lo largo de mi vida. No darle una patada y quitarlo. O sea, si yo tengo un problema de salud, por mucho que lo ignore, no va a hacerse más pequeño el problema. La realidad es que tengo que enfrentarlo y tengo que enfrentarme con esa situación. Y tendré que ir al médico y hacerme chequeos y hacerme análisis. O sea, no puedo estar pensando o sintiendo, ay, no, pues es que se me va a quitar, ¿no?, de la noche a la mañana. Tengo que enfrentar las cosas. Si yo tengo deudas, pues las deudas hay que enfrentarlas, porque si no, pues el banco, las personas que me rodean, etcétera, tengo que enfrentarlas. O sea, tengo que tomar responsabilidad de mi vida. ¿Y qué significa la palabra responsabilidad? Es la habilidad para responder en un momento dado a una situación. Entonces, tengo que tener la madurez suficiente como para verdaderamente enfrentar con madurez esa situación. Entonces, tengo que enfrentarlas y con la cabeza en alto darles la cara. A veces no va a ser fácil. Si he metido la pata, si la he regado, puede haber hasta gente que me deje de hablar. Pero tengo que enfrentarme. Pues, ¿sabes qué? Igual la regué, aquí estoy. Y tengo que ir de frente y con la cabeza en alta, ¿no? Cada una de las situaciones son para mi propio aprendizaje. Entonces, es momento de enfrentarnos. Y es momento de enfrentarnos porque si yo quiero tener una vida pulcra y sin problemas, naturalmente tengo que sanar lo primero los míos. Entonces, tengo que hacer un recuento. Y te invito a que tomes nota y hagas un recuento de cuáles son las situaciones en tu vida que están por resolver. Porque si tú de aquí en adelante quieres tener una vida, como te he dicho, de amor, de armonía, de abundancia, de prosperidad, de paz, tengo que limpiar antes todo lo que he generado hasta ahora. Y lo he generado yo. Entonces, enfrentarlos es el camino, ¿no? Y de este modo vas a cumplir tu propósito y vas a trascender en esta situación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos convierte en última instancia en aquel ser que queremos llegar a ser, en lo que nos queremos convertir. Hemos tropezado, hemos caído, hemos cometido errores, pero nos va a ayudar a crecer, ¿no? Otro punto fundamental es dejar de gastar el tiempo con las personas equivocadas. O sea, si a estas alturas de tu vida, la vida es demasiado corta para pasar el tiempo con personas que te quitan felicidad, que te dicen que tus sueños no se pueden realizar, que te están mermando toda la energía, que están como chupópteros de ti o que se están colgando de ti. O sea, cada quien tiene que tener su propio proceso de crecimiento. Entonces, a las personas que en estos momentos en tu vida te estén restando la energía y además no te den tu valor, o sea, de verdad, nunca insistas con alguien que constantemente pasa por alto tu valor. Date tu propio valor. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Y si alguien no te está valorando, bye, con permiso, ¿no? Recuerda, no es la gente que está a tu lado en este momento. A lo mejor hace 10 años o 15 años vibraste con esta gente en su mismo nivel. A lo mejor hoy ya no vibras, ¿no? A mí me ha pasado. Hay gente que se va bajando de mi tren porque ya no vibramos en la misma sintonía. Y no pasa nada, ¿no? O sea, chao, los bendigo con amor y adiós, este, arrivederci. Pero tampoco permitas que jalen, que succionen tu energía, ¿no? Entonces, realmente, este, si esas personas que no están contigo, por ejemplo, cuando estás en tus peores momentos, pues chao, ¿no? O sea, con permiso. Porque, pues, para las buenas hay miles, ¿eh? Entonces, realmente, cuando tú necesitas, si esas personas no están contigo para decir qué necesitas, este, en qué te ayudo, para qué soy bueno, pues para decir salud, la verdad es que hay mucha gente, ¿no? No necesitas a alguien, este, en especial, ¿no? Entonces, como dijo Kennedy, ¿no? El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Entonces, a veces estamos con ciertas personas ayudándolos y apoyándolos y a veces no hay reciprocidad. Entonces, realmente, pues, tenemos esa situación donde a veces nos golpean, ¿no? Entonces, hay que dejar ir a ciertas gentes con las cuales de pronto ya no vibras y ya no sintonizas, ¿no? Bien importante, ¿no? Deja de mentirte a ti mismo. Este sería otro aspecto. A veces nos contamos unos cuentos, nos mentimos a nosotros mismos de manera constante y, la verdad, me miento a mí misma de muchas maneras, ¿no? Me cuento cuentos, me digo que soy la mejor, que no necesito de nadie, que... Pero la verdad es que no es así, ¿eh? A veces me cuento cuentos si a veces voy mintiendo a medio mundo, ¿no? Y voy diciéndole a todo el mundo, este, a cada quien una cosa, ¿no? Y hay gente que gusta estar mintiendo todo el tiempo, ¿no? La verdad es que te acabarás por mentir a medio mundo y le podrás contar el cuento que tú quieras. Pero al único que no le puedes mentir es a ti mismo, ¿eh? Al final, es siempre estás tú y tu conciencia y te tendrás que decir tus verdades, quieras que no. Entonces, tú puedes llegar conmigo o con tu terapeuta y contarle el cuento que tú quieras. Pero si tú, el que se va a la cama con su conciencia, eres tú, ¿eh? Y el que al final va a enfrentarse consigo mismo, eres tú. Entonces, realmente, tienes que tomar conciencia, ¿eh? De justamente en qué te mientes a ti mismo. A lo mejor me miento a mí misma diciendo que mi pareja no me trata bien, ¿eh? Pero, ay, me ama muchísimo, ¿eh? Y a lo mejor me está engañando constantemente, ¿no? Entonces, pues, tengo que dejar de mentirme a mí misma y de contarme cuentos y tártaros que no me llevan a ninguna parte ni a ninguna situación. A lo mejor, este, tengo que dejar de mentirme a mí misma, este, diciendo que mi jefe es un tal por cual cuando a lo mejor soy yo quien llega tarde todos los días, este, o no estoy cumpliendo adecuadamente con el trabajo, ¿no? Entonces, tengo que dejar de mentirme a mí misma y de contarme cuentos y de buscar responsabilizar a los demás de lo que a mí me pasa, ¿eh? en lugar de ser consciente y realmente tomar el toro por los cuernos de la situación y decir, a ver, ¿eh? Esto es lo que está pasando, esta es mi realidad y esta es mi responsabilidad en el asunto. Entonces, eso va a llevar a que automáticamente en el momento en que yo tomo conciencia, ¿eh? que genero cambios en mi vida y digo, esto ya no lo quiero, esto es así, 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 ¿eh? Es como cuando alguien se cuenta el cuento de decir, este, no, pues es que este conmigo, este es un mujeriego, es un alcohólico, pero conmigo va a cambiar. Pues yo me puedo contar ese cuento, ¿no? Pero realmente, si el perfil de esa persona es así, pues, chécate, ¿no? O sea, ¿qué cuento te estás contando, ¿eh? Realmente, el enamoramiento y el pensar que yo voy a cambiar a alguien por mi cara bonita, al final va a volver a ser, a lo mejor, dos semanas o un mes se la pasa este lindo, amoroso y amable y hasta sin beber, pero después va a volver a ser quien es, ¿eh? Esa es su naturaleza, esa es su esencia, a menos que él decida cambiar desde fondo y dejar de beber y a doblea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ya sería otro proceso. O sea, deja de contarte cuentos a ti misma, deja de autoengañarte, ¿eh? Y mejor revísate, ¿eh? ¿Qué tipo de personas estoy atrayendo, ¿eh? ¿En qué frecuencia vibratoria estoy yo dimensionado, ¿no? Entonces, otro punto importante es dejar de poner tus propias necesidades en segundo plano. Esto es algo que hacemos muchísimo las mujeres, ¿no? O sea, eh, la cosa más dolorosa, y créanme, se los digo de corazón, porque alguna vez a todos nos ha pasado, es perdernos a nosotros mismos en ese proceso de amar a alguien, ¿eh? donde dejo de ser yo por darle gusto a lo otro, a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, este, y estoy siempre complaciendo y estoy siempre tratando de darle gusto y te voy a decir algo, al final también quedas mal. Entonces, olvídate de darle gusto a los demás. Aquí la única persona que importa eres tú, ¿eh? estar tú en contacto contigo mismo, realmente el, el, la persona, este, que es especial en la vida eres tú mismo, ¿eh? Esa es la persona más especial del mundo y entonces, eh, ayúdate a ti mismo, ¿eh? Este es, tú viniste aquí a hacer tu labor contigo, suelta a los demás, déjalos ser, déjalos crecer y si, y si alguna vez hubo un momento para seguir, eh, tu pasión y para hacer algo que es importante para ti, ese momento es ahora, ¿eh? Ahora realmente eres un ser, eh, libre, divino, maravilloso, se viene una época fantástica para que realmente resurja en ti, eh, el ave fénix, este, grandioso, eh, que está dentro de ti, porque realmente eso eres, entonces date la oportunidad de sacar ese ser divino que está en ti, ¿eh? Y deja de intentar ser alguien que no eres, este es uno de los mayores desafíos que, que uno, eh, puede tener, ¿no? Hay gente que va por la vida a sus cincuenta, a sus sesenta años diciéndole a la gente hasta una profesión que ni es, ¿no? Eh, algo que es un hobby realmente lo está convirtiendo en profesión, entonces realmente abre los ojos, sea auténtico, sea genuino y, este, deja de intentar ser alguien que no eres, ¿no? Eh, de aparentar y aparentar para, para ganar así como, como prosélitos, ¿no? O sea, no, 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 sea auténtico, sé tú, sé tú mismo, ¿no? Eh, eh, porque para ir igual que, que, como dicen por ahí, que, que toda la manada, pues eso es bien sencillo, ¿no? Date, eh, el gusto de ser tú, de ser auténtico, de ser realmente alguien diferente y de marcar la diferencia, ¿no? Este, entonces, realmente, eh, sé, sé auténtico y, y genuino, ¿no? Eh, y saca el verdadero ser que hay en ti, ¿no? Deja de aferrarte al pasado, esto es algo que insisto, no puedes comenzar un capítulo de vida en todos tus, los, lo que tú quieras, en todos los aspectos, si sigues releyendo el último capítulo, ¿no? O sea, suelta, suelta, deja ir, eh, lo que fue, ya no será, eh, y si esas gentes salieron de tu vida, fue por alguna razón, eh, entonces, bye, chao, adiós, ¿no? Deja de tener miedo a cometer errores, eh, probablemente uno comete errores, pero la vida es eso, prueba y error, ¿no? Entonces, prueba cosas diferentes, experimenta cosas diferentes, aquí has venido a experienciar, eh, y cómo experiencias, pues, a través de justamente vivir diferentes experiencias, entonces, no tengas miedo, eh, atrévete, no pasa nada, ¿no? Alguien me decía el otro día por un, mensaje por inbox, este, es que yo soy una persona muy miedosa, cuando estás vibrando en el miedo, es porque tienes falta de seguridad en ti misma, y falta de amor por ti, justamente por eso estoy tocando estos puntos, ¿no? Cuando pasas de esta vibración del miedo, del temor al amor, sabes que estás en las mejores manos, que estás en manos de la fuente, que nada te va a poder detener, y que lo que hoy es un error, es mañana se convierte en una experiencia de aprendizaje, aprendizaje, y tan, tan, a seguir la vida, ¿no? Entonces, por eso deja de reprenderte con los errores del pasado, ay, es que yo fui, ay, es que yo hice, ay, ya, ya lo hice, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Eh, se acabó, ¿eh? A lo mejor lo hice mal, a lo mejor lo hice bien, no es lo que sigue, ¿no? Entonces, a veces, se puede hasta amar a la persona que tú puedes pensar que fue equivocada, pero que nunca es equivocada, porque fue el maestro que tú necesitabas en esos momentos de tu vida. Entonces, ya no te reproches, ya no te culpes a ti mismo, si hay algo que todavía tienes que enmendar, enmiendalo, y si no, bye, adiós, ¿eh? que Dios bendiga a los que han pasado por tu vida, que han sido grandes maestros, que te están llevando justamente a dar forma a lo que tú vas a crear aquí y ahora. Ok, ahora sé qué tipo de situaciones ya no voy a vivir en mi vida, qué tipo de personas, qué tipo, o sea, esto me ha ayudado a darme cuenta de quién soy yo, qué quiero y hacia dónde voy. Entonces, lógicamente, cuando esto sucede, estás creciendo. Entonces, cada cosa que ha ocurrido en tu vida te está preparando para un momento que está por venir, ¿eh? Pero para esto tienes tú que estar sintonizada, ¿eh? de forma diferente, porque si no, este, todo lo que no es este, este, le, como dice el refrán, lección no aprendida, lección repetida. Entonces, para no estar repitiendo siempre pan con lo mismo y las mismas lecciones de vida, tengo que tomar conciencia, de todos mis aprendizajes del pasado y del tipo de cosas que he estado viviendo, ¿no? Deja de intentar comprar la felicidad. La felicidad no se compra. La felicidad es algo que tiene que estar dentro de ti y es algo que tú compartes con los demás. Entonces, hay muchas cosas, ¿eh? Que deseamos que son caras, pero la verdad es que las cosas que realmente nos satisfacen y nos hacen felices, esas son gratis. como es el amor, la risa, el trabajo de lo que, hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, la verdad es que todo eso, todo eso es gratis, este, sonreír, soñar, el júbilo, amar, reír, todo eso es gratis, ¿eh? Y, y para ello también, este, te sugiero dejar de mirar exclusivamente a los demás para ser feliz, cuando tú no puedes ser feliz en soledad, ¿eh? Que significa, la palabra soledad que tanto asusta, es la edad del sol, es la edad de brillar con tu propia luz, eso es lo que realmente significa, ¿no? Cuando tú no eres capaz de estar contigo mismo, de estar en soledad, de gozar y disfrutar de esta soledad, y tienes que buscar y colgarte de otras personas para estar y ser feliz, realmente tu vida está arruinada, ¿eh? Y tu vida está arruinada porque siempre vas a necesitar a alguien y nunca va a ser suficiente, ¿eh? Entonces si tú no puedes quedarte en tu casa disfrutando de tu soledad, siempre vas a tener y a sentir esa frustración. Los amo. Gracias por compartir este video. Bendiciones. Namaste. Bendiciones.